estamos con el doctor alejandro masarro él es cirujano maxilofacial dedicado a cirugía de cabeza y cuello está especializado en las técnicas menos invasivas en el área de la estética facial doctor le agradecemos por el tiempo y bienvenido al espacio muchas gracias ahora es un placer y bueno tanto la medicina como la cirugía estética están evolucionando muy rápido y me parece muy interesante tener este tipo de espacios donde se pueda pues eso informar a los pacientes para que tengan toda la información necesaria para tomar una decisión correcta hoy el tema que por el que los citamos es porque queremos hablar de los de lo que se llaman los tratamientos faciales no invasivos y bueno la primera pregunta que tendríamos es aquí llamamos un tratamiento facial que no es invasivo bueno a ver estrictamente un tratamiento no invasivo es aquel en el que no se perfora la piel estrictamente hablando estaríamos contemplando tratamientos como por ejemplo láser ciertos tipos de healing radiofrecuencia pero sí que es verdad que por extensión al final acabamos hablando también de tratamientos que podemos llamar mínimamente invasivos como podrían ser pues rellenos con ácido anorónico por ahí para explicar un poquito más cuando usted dice mínimamente invasivos quiere decir que ya implica quizás un pinchazo o alguna intervención ya desde el profesional traspasando la piel digamos exacto tanto con la toxina botulínica como con el ácido anorónico otros tipos de rellenos hay que hacer una pequeña presuración en la piel para poder introducir el producto no es no es un corte no es una cirugía con lo cual es algo mínimamente claro ahí uno entiende que quizás una de las ventajas que tenemos con estos métodos es quizás el tiempo de recuperación y el hecho al invadir menos es distinto como el cuerpo reacciona a ese procedimiento exacto tanto en medicina como en cirugía estética estamos buscando utilizar abordajes lo menos invasivos posibles para justamente favorecer la recuperación tanto en tiempo como en el impacto físico que pueda tener menos morados menos inflamación que haya menos dolor en la recuperación y en el fondo que impacte lo menos posible también en lo que es el digamos la la limitación en la recuperación a las actividades diarias que pueda ser lo más inmediata posible y una duda que me surge es si hay algunas condiciones o algunas características que por ahí hacen a unos pacientes mejores candidatos quizás para un tratamiento no invasivo que uno que sea quizás más invasivo que requiera más en más intervención hay alguna característica o algunas características en las que un paciente sea más elegible que otro para estos procedimientos abre en el fondo como en todo tratamiento se trata de que el tratamiento se ajuste correctamente a las expectativas del paciente que está claro que con tratamientos médico estéticos no invasivos vamos a buscar los cambios que sean más sutiles no podemos prever un gran cambio con un tratamiento con un peeling con dermocosmética pero si está bien indicado si realmente es el cambio que se está buscando ahí es donde donde cae la indicación de este tipo de tratamiento ojo que no quita que evidentemente pues también hay pacientes que están buscando tratamiento ya con un cambio significativo por ejemplo paciente que se realiza una intervención que esto me lo encuentro mucho en mi día a día yo soy especialista en lifting y evidentemente pues sí quirúrgicamente uno busca los abordajes menos invasivos pero también dependemos de tratamientos médico estéticos no invasivos porque no es simplemente con el paso del tiempo que caen los giros también hay pues pequeñas arruguitas de expresión hay cambios en la textura de la piel y eso lo vamos a tratar con con láser con peelings con toxina botulínica entonces se trata más que nada de la correcta indicación del tratamiento y también hay que pensar quizás en el en el tiempo de duración digo varios de estos tratamientos no invasivos hay que repetirlos hay que sostenerlos digamos en el tiempo exacto si los tratamientos no invasivos en su gran mayoría pues son tratamientos que van a durar pues pongamos por ejemplo la toxina botulínica pondremos que es en unos cinco o seis meses aproximadamente los rellenos pueden ser desde seis meses hasta incluso algunos que pueden llegar a durar dos años tratamientos con radiofrecuencia o con las que hacerlos periódicamente para ir estimulando la formación de colágeno y en la esquina en en la piel digo esto también se suma como un requisito quizás que el paciente que lo requiere lo que finalmente se decide por este tratamiento que entienda esto de que tiene que estar dispuesto a volver a hacer el seguimiento con con su médico sí sí es fundamental pero de hecho esto forma parte del plan de tratamiento no se trata de llegar a consulta y pues vamos a empezar a hacer tratamientos de sí sentido se trata de establecer un buen diagnóstico en el fondo para poder establecer un plan de tratamiento y en el momento en que ese plan de tratamiento incluye procedimientos mínimamente invasivos que van a requerir un mantenimiento que van a requerir varias sesiones todo esto se tiene que planificar de cara a tener un plan de tratamiento adaptado a los objetivos del paciente y en esto como quizás más a título personal porque es algo que depende quizás de la práctica de cada profesional pero ya que te tenemos aquí para consultarte cómo se maneja el tema de la expectativa del paciente quizás la persona llega con una expectativa de lo de lo que desea lo que vio en otro rostro y quiere cómo se maneja eso en la consulta contigo es yo creo que es fundamental quiero decir es la parte más importante de la consulta evidentemente está en el diagnóstico como tal pero es importantísimo entender qué es lo que está buscando el paciente eso es fundamental porque a partir de ahí le podemos ofrecer diferentes opciones ponerlas encima de la mesa y que a partir de ahí puedes escoger cuál es el tratamiento que encaja mejor en sus expectativas pero es nuestro trabajo que sepa entender qué puede conseguir y qué no va a conseguir con cada una de las opciones esto es como por ejemplo ahora con digamos el tema de los tratamientos no invasivos se ha puesto muy de moda de lifting no quirúrgico o lifting no invasivo o tratamientos acaba siendo como como el light de los yogures sabes que al final uno acaba cayendo se ha convencido porque ha visto la palabra mini algo o no invasivo entonces hay que entender que cuando uno pide pues un mini algo va a tener mini resultados la expectativa y es fundamental estamos cuando un tratamiento no invasivo tenemos que entender que el resultado no va a ser probablemente tan dramático como buscamos y por eso también es importante contar con casos antes y después mostrarle a cada paciente pues qué es lo que puede conseguir y adaptarlo también a su estructura porque la anatomía de cada uno es distinta entonces un mismo tratamiento puede dar un muy buen resultado en un paciente y sin embargo en otro pues no conseguir ese mismo resultado hay que individualizar muchísimo por el tema de las expectativas es es que es fundamental y le pasa esto de que la expectativa viene acompañada de una foto que se vio en otro lado de un vídeo que se vio hoy en redes y que dice de filtros algo así o algo parecido sí sí que es cierto es decir y ahí también entra nuestro trabajo lo que decía que podemos tener una fotografía de un paciente que nos enseñe pues alguien que ha visto en las redes un famoso alguien quiero este resultado pero ahí también tenemos que ser muy honestos y decir pues en base a la anatomía esto va a ser posible o no va a ser posible o si es posible va a requerir de estos tratamientos digamos quizás un poquito más más complejo soy al quirúrgico y además porque quizás uno se centra en esto de los tratamientos faciales puramente desde lo estético pero digo también hay indicaciones no serían médicas no ser el nombre médica pero sí indicaciones por ahí hay problemas y no solamente es un deseo estético digo también se trabaja desde su especialidad porque hay algún problema de salud de fondo que se podría solucionar con esto con un tratamiento de este tipo muchísimo de hecho por ejemplo en la toxina botulínica el famoso botox siempre lo asociamos por ejemplo a rejuvenecer un poquito relajante la expresión para las arruguitas pero el abanico de opciones que tenemos con la toxina botulínica es y si voy a decir por ejemplo una cosa que trato muchísimo es el bruxismo que es el hecho de apretar los dientes por la noche sí que es verdad que hay que seleccionar bien el caso porque no es apto para todos los pacientes bruxistas pero aquellos que tienen mucha sobrecarga muscular responden extraordinariamente bien a la infiltración de toxina botulínica en los maceteros y efectivamente no es una indicación para nada estética es puramente funcional es una indicación médica como tal al 100% pero bueno como eso pues también rellenos pues podemos utilizarse justamente ayer vi un paciente que tenía lo que se llama una hemiatrofia facial progresiva va perdiendo un poquito de grasa en la mitad de la cara de la misma forma que se pueden utilizar rellenos o incluso la grasa propia para realzar los pómulos o realzar ciertas facciones en pacientes que padecen de una enfermedad en la que hay una atrofia facial de la mitad de la cara de hecho progresiva ahí sí que utilizamos los rellenos para lograr una simetría para restaurarlo y la cuestión de la edad hay límites inferiores hay límites superiores para poder optar por un tratamiento no invasivo legalmente evidentemente tenemos que dependemos de la anestesia no vamos a hacer un tratamiento de botox bueno botox por ejemplo se puede poner en niños con parálisis cerebral infantil que tienen intercial que salivan de más por ejemplo ahí sí que sería como dijimos antes una indicación médica no estética pero en estética evidentemente tenemos que guardar una edad mínima máxima no la hay y es un poco lo que decíamos antes para tratamientos no invasivos es que yo de hecho en pacientes que se operan de lifting pues es que es maravilloso poder contar con tratamientos no invasivos como complemento siempre y cuando lo que sea esté bien indicado para mejorar la textura en la piel quitar algunas manchitas viene fenomenal porque por ahí uno de los de los temores quizás con la gente de mayor edad en la tercera edad y a partir de empieza el envejecimiento es bueno personas que tienen algunas enfermedades de base y por ahí no ya es más complicado quizás pasar por un quirófano digo para ellas se abre todo este abanico de lo no invasivo naturalmente es una fortuna que tengamos la capacidad de contar con herramientas que nos permitan tratar pacientes que o por decisión propia hay pacientes que prefieren no pasar por quirófano pero también hay pacientes que bueno tengan algún trastorno de salud que les contraindique o que suponga mucho riesgo pasar por una anestesia pues siempre podemos lograr una mejoría significativa con tratamientos que no requieran de quirófano y para la persona que está pensando o que alguien le ha recomendado un amigo o alguien que ya pasó por un que ya empezó con un tratamiento no invasivo cuál es la recomendación a título personal digamos más allá de consultar a un profesional habilitado cuáles son las recomendaciones previas que hay que pensar que hay que tener en cuenta que hay que considerar antes de llegar a la consulta yo creo que lo primero lo resumiría en prudencia siempre hay que ser muy prudente y ver un poquito de aquellos médicos que evidentemente también los hay que puedan sugerir hacer demasiados muchos tratamientos a la misma vez creo que sobre todo en medicina estética e incluso en cirugía estética lo que tenemos que buscar son resultados naturales de acuerdo donde no se produzcan cambios así demasiado drásticos creo que es muy importante también tomar el tiempo para reflexionar estrictamente cuáles son nuestros objetivos qué es lo que queremos conseguir para poderlo transmitir bien al médico que tenemos en el fondo de que esa comunicación es fundamental para que luego se pueda hacer un correcto diagnóstico pero la prudencia es fundamental ahí el doctor Tufet acuñó hace hace un tiempo un término que es la huella estética no sé si lo había sido alguna vez de acuerdo es un poquito lo que es el impacto que tienen los tratamientos estéticos en él lo he diseñado para la cara evidentemente todo el cuerpo aplica todo el cuerpo pero los resultados permanentes que puedan tener en nuestra cara entonces sí que es verdad que a medida que vamos haciendo tratamientos y es que a medida que pasa el tiempo cada vez empezamos un poquito más jóvenes hay que tener en cuenta que con el tiempo pues puede quedar un poquito de residuo de material que pueden quedar ciertas fibrosis pueden producirse cambios permanentes y hay que tener en cuenta que eso va a ser acumulativo con el tiempo entonces es importantísimo ser muy prudente e investigar bien lo que decíamos lo que decía antes de los tratamientos no invasivos que prometen resultados milagrosos pues hay algunos que yo personalmente en cirugía me he encontrado auténticos destrozos porque se han hecho un tratamiento que aplicaba mucha energía en forma de calor en profundidad y al tratar de hacer una cirugía para recolocar los tejidos encontrarme tejidos quemados y eso es de tratamientos que venían como no invasivos entonces realmente hay que entender bien bien informarse bien de qué tipo de tratamiento uno se está planteando y insisto, ser muy prudente e ir a alguien como decíamos antes lo primero pues alguien que esté capacitado, que esté formado, que tenga una especialidad intentar también que sea alguien que se especialice en un terreno yo creo que eso también es importante para igual que la cirugía no pegarse con alguien que opera desde la punta de los dedos de los pies hasta el pelo de la cabeza, de acuerdo para tratar de conseguir el mejor resultado posible la superespecialización en esto contamos claro, eso le quería consultar por ahí para recalcar un poco más porque bueno, como usted dice en esto de este tipo de tratamientos quizás en los últimos años se notó más a veces parece como ir al supermercado donde están las opciones todo parece entre comillas de venta libre todo está disponible dentro de estas recomendaciones la de buscar al especialista digamos, al especialista en el tema específico que uno quiere abordar si, 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 es que en el fondo parece que se ha convertido en una commodity que es como ir al supermercado y comprar un brick de leche pero no, es decir, por mucho que estemos hablando de un relleno de labios una arinoplastia cualquier tratamiento son tratamientos que en manos distintas van a tener resultados distintos donde la experiencia evidentemente cuenta muchísimo los materiales que se utilizan entonces es complejo porque en el fondo los pacientes si comparan, decíamos una arinoplastia con un relleno de labios comparan el concepto y comparan precio por precio con ese mismo concepto pero en realidad no va a ser exactamente lo mismo un biardía lo único no es lo mismo en unas manos expertas que en unas manos no va es decir, eso evidentemente cuenta muchísimo Doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo gracias por estar gracias por los conocimientos que nos compartió ¿Dónde lo pueden encontrar los pacientes? pues bueno en primer lugar gracias a ustedes por el tiempo y por la invitación yo trabajo en Barcelona me pueden localizar a través de mi página web estoy en doctormazarro.com y la verdad que será un placer volver a vernos agradecemos al doctor Alejandro Masarro que estuvo con nosotros a la vez y a la vez a la vez